La Cámara Paraguaya de Gas anunció que en julio se aplicará un reajuste en el precio del combustible de entre 300 y 500 guaraníes por kilo, tanto en el gas de uso doméstico como vehicular. El titular de Capagás, Pedro Balota, dijo que solo falta terminar el estudio sobre el hidrocarburo para implementar los ajustes mencionados. La alta cotización del dólar es uno de los argumentos. Un consumidor paga actualmente cerca de 70.000 guaraníes por una garrafa de 10 kilos. En enero pasado, el precio del gas había sufrido una rebaja.